En la calle Mayor de Irún, Bar Manolo, todo un clásico de la ciudad. Durante el día disfruta de nuestros pinchos deliciosos. También tenemos menús, ven a comer con nosotros. Y por la noche el mejor ambiente de la calle Mayor en el Bar Manolo. Somos uno de los bares del Alarde. En San Marcial no te olvides del Bar Manolo. Gora Irún, Tacora San Marcial. Continuamos conociendo a las cantineras de este año 2024. Y nos vamos a por la cantinera de caballería, Paula, a la que saludo ya. Paula, ¿cómo estás? Pues muy bien, con mucho nervio y mucha ilusión. Pero con muchas ganas, ¿no? De que lleguen ya los días grandes, ¿no? Sí, es que ya, como salí la primera, ya llevo muchísimo tiempo ya esperando todos estos momentos. Y también estaba estudiando en Zaragoza. Y ya pude venir hace poco a terminar y a hacer todo con muchas ganas. Porque al final con los exámenes casi no podía ni pensar en esto. ¿Y qué tal han ido los exámenes? ¿Bien? Pues bien, de momento bien. Tocamos madera, ¿no? Tocamos madera, eso. Pero bueno, yo sé que le he hecho todo lo posible y seguro que bien. ¿Qué estudias? Veterinaria. Bueno, bueno, pues muy bonito. Con los caballos. Eso te iba a decir, que es sin duda la profesión perfecta, ¿no? Para aliviar, mejor dicho, con los caballos. Para llevarme bien con ellos. Sí, decías que fuiste la primera elegida y la verdad es que todos los años, cuando ya empezamos a conocer cada año a la cantidad de caballos ya correspondientes, es cuando empieza a oler a pólvora en Irún, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como que ya empieza, no que empiece todo, pero ya se empieza a maquinar. Ya se empieza a poner todo el mundo nervioso, a mirar los móviles, a ver quién va saliendo las cantineras y ya empieza la gente a pensar un poco, yo qué sé, en los vestidos o la familia, dónde vas a comer o todas estas cosas. Y yo en mi caso, en cuanto salí, fue el traje, las botas, fotos, maquillaje, peluquería, lo intenté, solo tenía dos días y lo intenté hacer todo súper rápido para volverme a Zaragoza, dejar un poco las cosas preparadas y así para cuando volviese. Bueno, que he estado viniendo también, haciendo muchos viajes entre semana para los fotos oficiales y para bebidas y tal, pero es que con la ilusión se hace todo. Sí, ahora ya has terminado los estudios, entiendo, ya está todo peniquitado, ahora toca disfrutar, ya hasta el día 30 disfrutar. Ya terminé el sábado y fue como una liberación de por fin ya puedo disfrutar solo esto, no tengo que estar pensando en otra cosa, ya puedo salir por Irún, ya puedo hablar con la gente sin tener que decir nada de exámenes o bueno, ahora no, pero y hacer todo con tranquilidad. Pues vamos a ir al día cero, día en el que sales elegida, dónde estabas, con quién estabas, cómo fue aquello. Pues yo justo el día anterior acababa de llegar a Zaragoza y estaba todavía como que no estaba pensando mucho en eso y por la mañana ya que me empecé a maquillar para ponerme un poco más en situación y eso. Comí un poco con mi familia así pequeñito, me fui con mi madre a hacer unas compras también para evadirme un poco y luego ya me quedé con mi abuela y con mi madre tranquilas porque yo dije, mira, yo me voy a estudiar, hacer lo que pueda, intentar no pensarlo porque es si no te vuelves loca, pensando en sí, sí, si no, si es que sí, cómo será, si es que no, cómo me lo voy a tomar y todo. Pero cuando ya iba llegando la hora, que ya a las 7, 7 y media más o menos, que ya sabes, de 3 años, cuando tocaron el timbre fue como que se me dio la vuelta al corazón y dije, ay, ay, abro, abro no, abro no, abro no. Y abrí y vio ayer y y ojo, me estaba aguantando las ganas de llorar un montón y casi ni lo y eso, pues me quedé ahí llorando con él y yo, es que ricasco. ¿Y en casa con la mamá, con la Itá, cómo fue? Jo, fue, llegaron toda la caballería y vino toda mi familia, mis amigas ¿Y tu Itá y tu mamá, qué les dijiste o cómo fue? Jo, yo creo que mi itá tampoco sabía dónde estaba, ni mi madre, estábamos todos súper ilusionados Con un montón de emoción, no sabíamos ni lo que nos venía encima, la verdad Porque ese día era solo para disfrutar el momento y luego ya, el día siguiente, ya asentaríamos los pies en la tierra y ya nos pondríamos a todo Bueno, yo luego me fui con mis amigas a celebrarlo y con mis hermanos y a tope ya, de primeras cantinera, a dar los primeros estrenos Claro que sí, es lo que hay que hacer, yo además sé que a tus hay tachos, porque lo hablé antes de que fueses elegida, estaban muy nerviosos los días previos Así que bueno, ahora ya cuando ya sueltas todo, a disfrutarlo, de hecho los tenemos aquí detrás de las cámaras Así que bueno, les mandamos un saludo que te están acompañando también en todo esto Oye, prueba del traje, me has dicho que lo hiciste enseguida, ¿cómo fue verte con la guerrera? Pues llevaba tanto tiempo, esperando salir de cantinera y verme con ese traje Que yo creo que no te lo esperas, yo me acuerdo cuando me vi en el espejo y lo primero que dije es Parecía que iba disfrazada, porque era como, no sé yo Al principio cuando no asientas todavía que vas a ser la cantinera Ves como si fuese otra persona, la que está en el espejo no soy yo Pero, jo, es que es muy fuerte, la verdad, verte con el traje ya y dices Es como una manera de ir procesando y de que sí, que eres tú ¿Y con el moño entonces? Porque ese traje te impactó el moño Todavía más, encima fue ayer y todavía tengo que no paro de ver los moños, bueno, los que he elegido Y sobre todo con los labios pintados, que yo eso que era que no me he pintado nunca los labios de rojo Y yo decía, a ver, cómo me queda, tal, el moño, la chapela Y yo creo que impacta bastante más que el traje Más que nada porque el traje todavía no nos lo hemos puesto O yo por lo menos con mis medidas y bien puesto Pero el moño y eso sí Y es que te ves guapísima Pero de una manera que no te has visto nunca No sé, yo... ¿Se pueden contrañar las lágrimas en ese momento? ¿O es imposible? ¿Se puede uno contrañar las lágrimas o es imposible? Sí, yo las contuve porque ya he llorado mucho Y bueno, porque es que estaba muy feliz La verdad, estaba con mucha ilusión y muy contenta Entonces, no para lágrimas de felicidad Pero estaba muy en mi salsa A mí estas cosas también me gustan mucho La peluquería, el maquillaje, todas estas cosas Entonces, sí estaba tan a gusto que es que no me dio La verdad Estaba todo macho contigo en aquel momento ¿La Ita quiénes estaban? Sí, estaba la MA y vino la Ita también un poco para ver Pero... ¿Y qué te dijeron ellos? Pues que estaba guapísima Que me da súper bien Y bueno, la MA para darme un poco su perspectiva Porque hay veces que son muchos moños Que te pueden gustar un montón Yo también la trenza, también tenía que probar Las chapelas, que hay un montón Diferentes formas, a ver cuál te queda mejor Y así, aunque estaba bastante bien atendida Como profesionales Un poco de ayuda necesitas para ti Porque es como... De no haberme visto nunca con chapele y moños A tener que elegir entre 14 Pues... Pues seguro que has elegido el mejor de todos ellos No sé si conoces alguna cantinera de otros años Que te está ayudando A quién has tenido cerca ¿Algún familiar? Bueno, sobre todo María Me está ayudando un montón Que es la caballería del año pasado Que a mí me está dando un montón de consejos Y para todo Tanto para el caballo, sobre todo Y tanto para los días Cómo los vas a pasar O trozos del camino O cosas así Bueno, ¿y con el caballo qué tal? ¿Qué tal te llevas? De momento solo he ido dos veces A probar tus caballos diferentes Y iré probando a ver cuál me va mejor Y con cuál tengo mejor feeling Y eso O con cuál más cómoda O así Y todavía tengo que elegir ¿Has montado a caballo previamente? Sí, desde que era pequeña Yo nací chica Ya con el caballería Porque la ITA salió en 2001 Y yo salí en 2002 Y yo ya cantinera de caballería Desde que era muy pequeña Y claro También por vocación propia con los caballos Pero sí, sí Montar a caballo también para caballería ¿Y qué tal se monta de Amazona? Porque es distinto Es bastante distinto Porque claro Pasas de montar normal Que es más cómodo Y a pasar con una mano y con una pierna Y yo la primera sensación fue Que no me esperaba que sea tan poco seguro Que hay que llevar la pierna muy muy apretada Porque lo único que te va a sujetar a la silla es la pierna Y bueno, intentar El primer día tuve agujetas por todos los músculos posibles Porque hay que intentar ahí O el equilibrio o eso Pero yo creo que al final Al final más de una clase y así Se pilla Bueno, bueno Esos son tus ensayos Porque no tienes un baño de masas prácticamente hasta el día 28 El día de las cantineras ¿Cómo te esperas ese primer contacto con el pueblo? Pues yo antes del 28 iré pidiendo consejos para ir andando Porque ya es que no ando en ningún ensayo Y esa es mi primera apuesta Y pues seguro que con mucho nervio Pero también con muchas ganas Porque al final voy a estar con todas También con todas las cantineras A mí seguro que vamos a estar todas súper apoyadas Entre todas Y pues con el vestido también tengo muchas ganas Y bueno, yo del discurso de las cantineras Y espero llevar muy bien los nervios Pero es que tengo muchísimas ganas La verdad ¿Tú ahorita te va a acompañar en todo momento? No, porque como mi padre ya va a estar Conmigo al lado durante la tarde Y así, pues tengo dos hermanos Ojalá los pudiese sacar a los dos Pero va a ir uno conmigo al lado Bueno, ya tenemos el croquis hecho Que eso es importante también El día de la revista ¿Cómo te lo esperas? Porque la cantinera de caballería Ese día tiene un lujazo Que es ir a todas las revistas Yo creo que desde que era pequeña Es el día que más me ha gustado Y el que más he disfrutado desde fuera Porque yo le seguí a mi padre Por todas partes Con mi madre y con la moto A ver desde que empiezan Y dando la vuelta Eres una profesional del día de San Pedro Sí, sí, sí Es que era mi día favorito Porque encima yo sé Que el día de San Pedro Es el que más andas a caballo El que más, pues yo qué sé Pues calopas O trotas algo Vas por ahí Te mueves un montón Es que vas a todas las revistas Y las ves Y jo, al final Pues tienes bastante importancia Que vas tú por ahí Entonces yo creo que era La que más ganas tenía Bueno, pues eso Es un día que espero Que lo disfrutes mucho De la misma manera Que el día 30 va a ser espectacular Hacer el alarde a caballo Eso muy poquitos Lo pueden vivir Tú vas a ser una de las afortunadas Que va a poder hacer Tu alarde a caballo ¿Cómo te esperas ese día 30? Ese inicio Yo creo que Puedo pensar de muchas maneras Pero creo que es inimaginable Cómo sean estos días A pesar de que me he imaginado Muchísimos escenarios Es que voy a estar ahí Y es que ni me lo voy a imaginar Cómo va a ser Pero bueno Es que con mucha ilusión Y mucha emoción Con mucho nervio Estar ahí Puesto con todo el mundo Esperando La arrancada Todos los paseos Saludar a todo el mundo Es que te lo puedes imaginar Hasta que no lo vives un poco No Ni idea ¿Cómo empieza tu día? Pues empieza desde el día anterior Porque no creo Ni que duerme a nada Así que Si es una hora Pues que yo creo Que con los nervios Va a ser imposible Así que pues Maquillándome El traje La peluquería Y otro de los momentos Que más espero Salir al balcón A que vengan con los caballos A recogerme Esa imagen Creo que va a ser Que la voy a guardar Para toda la vida La verdad Y luego a lo largo del recorrido No sé si hay algún momento De la tarde Que lo esperes Con especial emoción O con ganas Pues supongo que como todas La arrancada Y la bajada De la calle mayor Y yo también Tengo muchas ganas De subir A San Marcial Los votos Y eso Que hace Mucho tiempo Que no lo veo Desde que era pequeñita Porque claro Subir Es que yo soy trilliza Entonces la más Subir con todo Será bastante complicado Entonces Pero alguna vez Hemos subido Pero no me acuerdo Y también Eso se Se llena un montón Pero verlo Desde Desde primer plano Yo creo que va a estar Muy guay también Porque no voy a tener Otra oportunidad De verlo en primer plano Así que también Pues para terminar Te voy a pedir Que le mandes un mensaje A tu cámara Que es esa que tienes ahí ¿Qué le dice a la gente De Irún La cantinera de caballería? Pues que hay que Disfrutar un montón Compartir con amigos Familia Desde ahora Bueno desde ahora Todos los días posibles Los ensayos Y todo Y que os deseo Felices fiestas De San Marciales Paula Sorionac Te acuerdo a caballería Con cantinera Pondo pasada Y ya le tengo que ir a Marri Es que mi casco En la calle Mayor de Irún Bar Manolo Todo un clásico De la ciudad Durante el día Disfruta de nuestros pinchos Deliciosos También tenemos menús Ven a comer con nosotros Y por la noche El mejor ambiente De la calle Mayor En el Bar Manolo Somos uno de los bares De la Larde En San Marcial No te olvides Del Bar Manolo Gora Irún Tacora San Marcial ¡Gracias! ¡Gracias!